La Amante Siento que te amo mucho más Glorados sentimientos Que nunca se comienzan Cumplidos juramentos De amor y más amor Cumplidos juramentos De amor y más amor Y aquí en mi corazón estás Fiesta siempre La gente llama de pasión Que es mi ilusión Por eso yo te pido Que en nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Por eso yo te pido Que en nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos ¡Bravo!